El pasado lunes 13 de abril, un grupo de personas en forma prepotente irrumpieron en el local del comedor Las Mercedes y obligaron a repartir la comida que habían preparado para madres, niños y ancianos del sector. El día de ayer había un hecho delictivo en su comedor donde unos sujetos, vecinos, personas han llegado a su comedor que en contra de la voluntad de usted han comenzado a repartir la comida preparada, lo libre. ¿Qué nos puede comentar respecto a la señora María? ¿Sabe qué? En la tarde, prácticamente a la hora del almuerzo, hemos terminado de cocinar y la chica ha salido con su padre a su casa llevando nuestro almuerzo y de ahí han incitado a que yo reparta la comida ya cocida. Han hecho su cola, han comenzado a llamar a la gente, sí, acá están repartiendo comida, van a estar repartiendo comida, vayan, vengan, 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 todo. Entonces han hecho una cola y entonces han, como le dicen, obligado a que yo reparta la comida preparada ya. Pero esa comida preparada es para los socios o es para aquellas personas que, bueno, pagan un costo porque creo que la municipalidad a ustedes no le da todo, ustedes tienen que comprar el gas, tienen que comprar otras cosas. Apuesto que ustedes, ¿a cómo venden el menú ahí a las personas que desean comprar? A dos cincuenta. Ya, pero sin embargo, estas personas en forma gratuita, en contra de la voluntad, se han repartido mismos. Claro, prácticamente han hecho que yo reparta toda la comida, lo que había preparado. Entonces ya hasta el último que prácticamente se ha terminado la comida. ¿Usted identifica algunas personas, nombres, de repente conocidas de ese sector de Vía Esperanza? Ahí está la señora Blanca, su esposo y sus hijas, y un joven que vive ahí. Ya, pero también tengo conocimiento que a usted le han obligado a repartir también los bibles en crudo. ¿Qué es cierto en eso? Sí, en seguida han también incitado a que le repartan el arroz. Arroz que yo también, estaban con cólera por decir que sí, se reparta, se reparta, se reparta. ¿Y qué es cierto? En la comisaría Santa Isabel, los presuntos saqueadores reconocieron que hace días estaban obligando a repartir los bibles que se compraban con los fondos públicos del Estado por intermedio de la Municipalidad de Caraballo. Mire, hace dos días, el domingo creo que sí, el sábado, perdón, le dije a la señora María, señora María me dije, hace ya una vez pasada que los bibles y ahí no me apareció la pandemia y que no han posicionado la semana. ¿Por qué no? Y la semana pasada llegan pobres, llegan un montón de bibles. María, ¿por qué no repartes a las personas que más necesitan? La acción que corresponde al programa de complementación alimentaria de la Municipalidad ante cualquier situación que no sea normal, que sea irregular, entre comillas, de un comedor, en este caso, casi un tema externo que, bueno, han querido tomar el comedor, entendemos así, lo que corresponde a la Municipalidad es custodiar los alimentos, los bienes que se encuentren presentes. Entonces, nosotros hemos hecho entrega de los alimentos a los comedores populares el 1 de marzo, el 31 de marzo, si no me falla la memoria, el 1 de abril. Dicho esto, a la fecha de hoy hay un stock que evidentemente se ha consumido, ¿cierto? Entonces, cuando ayer hemos hecho el inventario de estos bienes al momento de retirar el comedor, corresponde pues a una necesidad coherente con el uso que se ha hecho. Si la vecina, si la señora del comedor ha estado repartiendo, como me dicen, los menús gratuitos, la han hecho cocinar y ha hecho repartir los menús gratuitos, creo que dos sacos de arroz, esos dos sacos de arroz estimo yo que debe ser por fuera, porque los comedores también se autogestionan, pero los saldos de alimentos que tenemos en este momento corresponden a los stocks que debería de haber a la fecha en base al consumo desde el 1 de abril a la fecha de hoy. Bien, o sea, no, lo que yo, la pregunta que le hacía sugerente es que si el día de ayer ustedes consideran que se ha cometido un hecho delictivo, a eso me refiero, ¿no? Es un hecho irregular, es un hecho irregular. Tú tienes una asociación y no puede venir un tercero que no corresponde a asociación a hacerte tomar decisiones que son propias tuyas, ¿no? Es como que entran a casa ajena y quieren poner el televisor al canal que quieras ver, ¿no? No es así, ¿no? Buenas tardes, estamos trabajando, los comedores estamos brindando los alimentos porque creo que estos son los momentos en el cual la población necesita del comedor y nosotros con los alimentos diarios lo estamos apoyando. Ustedes saben que el gobierno ha prohibido reuniones estando a diferentes lugares donde se reúne mucha gente, ¿en qué modalidad ustedes están así cocinando y distribuiendo los alimentos, señor Anderle? Nosotros haciendo caso también al señor presidente que ha dado ciertas pautas para poder seguir trabajando, no estamos atendiendo de manera regular como se hacía en otros momentos, recibiendo a los comensales, comiendo en los mismos comedores. Ahora estamos atendiendo solamente para llevar prácticamente a puerta cerrada y solamente para que el comensal o beneficiario venga y recoja su comida. Bien, ustedes, en lo que se refiere a los víveres, ¿ustedes tienen su, se autogenera o ustedes compran o reciben ayuda de la institución o de la UNAS ONG? ¿Cómo es que ustedes se proveen de víveres? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto ya asignado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual es transferido a través del MEFA hacia las municipalidades y en este caso la Municipalidad Distrital de Carabahío ha tenido a bien el año pasado hacer una compra, una adquisición de los productos por dos años y por esa razón Carabahío al menos no está adoleciendo de los alimentos. Nosotros tenemos alimentos y estamos atendiendo, repartiendo a los comedores del Distrito de Carabahío y por ello ellos tienen que atender porque tienen alimentos. ¿Ustedes por estas actividades reciben algún sueldo o alguna ventaja para que ustedes también puedan hacer este servicio? Porque sé conocimiento que ustedes nos venden en un proyecto social, pero también hay algo que también nos tengan gratis. Los comedores se crearon con una finalidad, es atender al necesitado. Se crearon, se unieron las mujeres justamente para solucionar su problema principal que fue la alimentación. Entendieron que el hecho de unirse iban a abaratar costos y al mismo tiempo también podían atender los casos sociales. ¿Quiénes son los casos sociales? Tenemos personas que realmente no pueden ni siquiera pagar un sol por su plato de comida. Nosotros tenemos personas como adultos mayores, niños, casos de enfermos graves que estamos dándole casos sociales. Damos de dos a cuatro raciones por familia para que ellos puedan por lo menos paliar su primera necesidad, que es la alimentación. Y el resto de los socios adquieren sus menús al precio módico de dos soles o dos soles cincuenta, con el cual nos sirve para poder comprar los fideos, las papas, las verduras, pagar el gas, pagar el agua y muchas veces los comedores funcionan en locales alquilados. Y para todo eso sirve esos dos soles o dos soles cincuenta que aporta el beneficiario por su menú. Señor Dely, bueno, voy a un tema específico. El día de ayer había un hecho delictivo, ¿no? Tengo conocimiento que en el comedor Virgen de la Mercedes, de un sector acá del distrito, hemos tomado conocimiento que han entrado unas personas de forma prepotente y han obligado a repartir el producto preparado y los vibres. ¿Usted tiene conocimiento que no puede informar al respecto? Así es. Lamentablemente es indignante la acción que han tomado algunos vecinos porque el hecho de tener hambre, el hecho de ser pobres, no quiere decir que nos vamos a comportar de la manera que lo han hecho al comedor Las Mercedes del pueblo joven Villa Esperanza. En horas de la mañana, cuando la señora ha tenido preparadas sus raciones listas para ser repartido a los comensales que iban a venir a recoger sus menús porque no se está atendiendo una vez más, repito, dentro del comedor, sino solamente para llevar, han entrado ciertas personas, vecinos de ahí, que viven al frente del comedor a obligarle a la presidenta y a las señoras que han estado cocinando a que se reparte el menú gratis en un menú que estaba destinado para otras personas que a diario vienen a recoger sus alimentos. Y sin embargo, estas personas se han atribuido esas acciones para poderle obligar a la señora no solamente a repartir los alimentos cocinados, sino que lo más grave es haber repartido los alimentos en crudo porque nosotros los comedores, el Estado nos da alimentos, cuatro productos, arroz, menestra, aceite y un producto animal, pero para que todo eso salga cocinado para los beneficiarios que deseen atenderse en el comedor. Y sin embargo, estas personas que no son socios, como ellos mismos lo han dicho, que ahí están las grabaciones, que no son socios, son simplemente vecinos y con muy buenas casas, han obligado a la presidenta a entregar el arroz en crudo.